de la donación de sangre. Continuamos en resumen matinal la revista. Bienvenidos, gracias a los que están en sintonía y bienvenidos a los que recién se integran. Hoy en un reportaje especial de Moisés Nain queremos presentar a propósito la semana pasada hablábamos porque se celebraba el día mundial o internacional de la donación del donante de sangre. Una historia que presenta como la necesidad, la carencia de la donación de sangre para salvar vidas puede generar incluso un mercado que desconocemos porque bien lo dicen los orientales, los japoneses dicen una crisis genera una oportunidad y es una oportunidad para algunos la escasez de la falta de conocimiento y de compromiso muchas veces para ser donantes y para hacer de esta práctica hacerla constante. Hoy conocemos el mercado rojo conocido como esta comercialización de sangre que a nivel mundial representa la salvación de muchas vidas. Un reportaje especial de Moisés Nain. cada año se recolectan aproximadamente 112 millones de unidades de sangre, suficientes para llenar 43 piscinas olímpicas y salvar millones de vidas. Recibí mucha sangre, los médicos regresaron los órganos a mi cuerpo y me hicieron una transfusión de sangre y ahora puedo crecer y ser feliz. Pero no todos tienen la misma suerte que tuvo Heather. Cerca de la mitad de las donaciones de sangre se hacen en países desarrollados donde vive apenas el 19% de la población global. En el resto del mundo la escasez de sangre y de sus productos derivados es común. Y en algunos países el déficit es tal que los pacientes se ven obligados a recurrir a peligrosos mercados ilícitos. Para enfrentar este preocupante panorama hay quienes proponen ofrecer incentivos económicos por las donaciones, ya sean deducciones de impuestos, tarjetas con dinero y hasta pasajes de transporte público. Es un modelo muy controversial, pero el economista Mario Machis se ha dedicado a responder a algunas de las preocupaciones. En psicología existe una teoría de que si se comienza a dar incentivos económicos para que realice una actividad que por lo general se hace sin compensación, se disminuirá el número de personas que hacen la actividad voluntariamente. Pero no encontramos evidencia de esto con las donaciones de sangre. Realizando estudios con donantes en países tan diversos como Argentina, Italia y Suiza, Machis encontró que los incentivos económicos aumentaban el flujo total de donaciones. Pero los críticos tienen otras razones para oponerse. La Organización Mundial de la Salud mantiene que la remuneración podría llevar a las personas a mentir sobre su historial médico y donar sangre contaminada. En la década de los años 90, miles de campesinos chinos se contagiaron del VIH al recibir sangre contaminada de un centro que remuneraba a sus donantes. El gobierno chino respondió prohibiendo cualquier tipo de incentivo económico. Hoy nuevas tecnologías permiten detectar y detener el flujo de sangre contaminada más eficientemente. Pero el miedo de desastres pasados sigue rigiendo la política de gobiernos de México a India a China. ¿El problema? Ahora el gigante asiático, por ejemplo, apenas recolecta el 40 por ciento de su demanda de productos derivados de la sangre como el plasma. China es el país que más plasma adquiere en el extranjero, en parte por el tamaño de su población y también porque tiene un alto índice de enfermedades como el cáncer del pulmón y del hígado. Es para tratar estas enfermedades que China utiliza el plasma. Peter Jaworski es un experto en el mercado del plasma y nos contó que, con la excepción de Estados Unidos, ningún país puede satisfacer su demanda interna. Y es que, en el país norteamericano, los donantes pueden recibir hasta 5 mil dólares anuales por su plasma. Es así que Estados Unidos recolecta un 70 por ciento de este producto esencial para el desarrollo de medicinas y tratamientos, siendo uno de solo seis países en los que los donantes son remunerados por productos sanguíneos. Definitivamente es irónico que países como Canadá mantengan que es inmoral pagarle a donantes por productos sanguíneos y lo prohíban en algunas jurisdicciones. Pero importen medicinas hechas con plasma de Estados Unidos, donde sí se permite pagarle a donantes. Los críticos, por su parte, alertan sobre un creciente mercado global del plasma que se apoya en la necesidad económica, a veces de los más vulnerables. Se han reportado casos, por ejemplo, de personas que quedan desempleadas y recurren a donar plasma de manera habitual. Pero Machis advierte que cerrarse a la opción de incentivar las donaciones económicamente puede tener consecuencias igual de importantes. Sabes, algunas personas se oponen a los incentivos porque piensan que no es ético y tienen derecho a su opinión, pero al mismo tiempo la prohibición resulta en escasez y la escasez cobra vidas. Ese es un gran sacrificio. Quizá el mayor desafío cuando se trata de incentivar donaciones son los dilemas éticos que se presentan al poner un valor monetario a elementos tan vitales. Son dilemas éticos que afectan a personas alrededor de todo el mundo. Este es, esta es la realidad que se vive en muchos países, pese y a raíz de la falta de donación de sangre. Recordamos la participación del arquitecto Gustavo Lara, director ejecutivo de la Cruz Roja Dominicana, la semana pasada que hacía la referencia. Si solo, si tan solo el 5, del 5 al 10% de la población dominicana donara sangre en al menos una vez al mes la necesidad de todo nuestro país estuviera cubierta. Esto nos hace un llamado a la reflexión de lo importante. Con una donación de una persona se pueden salvar hasta tres vidas en un momento crítico, importante y vital para cualquier ser humano. Importantísimo y también muy valorado este trabajo de investigación que presenta el equipo de Moisés Nair.